De hecho, cuando hicieron esto de Reddit, que cada persona podía poner un punto y iba a quedar un mural, no sé si te acuerdas. ¿Eh? Pues, eh... Yo ahí le tuve cierta envidia a One Piece, porque los de One Piece hicieron al Roger riéndose espectacular, y el puto fandom de mierda de Shingeki, el puto fandom de mierda de Shingeki condenadísimo, hicieron a Eren llorando, panel que se toman a broma, y pusieron a Floch en plan giga chat. O sea, es que puto, puto fandom horrible. Horrible, 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 horrible. Sé que yo hice unas votaciones hace como un año, como en unos premios que te hice en el canal, y Shingeki había que votar por el peor fandom de todos, y ganó el de Shingeki. Y ganó el de Shingeki. No es el peor porque se ha muerto, ¿sabes? Tuvimos la dignidad de morir. A mí antes me preguntaste por Shingeki y dije, no quiero hablar. El peor es el de One Piece, porque dan la puta lata todos los días. No, no, el de Shingeki tuvimos la dignidad de morirnos. De morir. Nos fuimos, nos fuimos. Bueno, yo cuando hice un video defendiendo, entre comillas, el final de Shingeki, me lo putearon tanto, 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 que lo tuve que borrar, weón. Lo borré, o sea, fue como... Fue para mí y dije, no, no vale la pena. No vale la pena, no quiero leer esto. Es un fandom horrible, 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 horrible. Porque no es un fandom, es un hate. Hate, en plan, les gustaba la obra, pero por cosas que realmente no estaban ahí. Les gustaba la obra porque pensaban que Eren realmente iba a destruir a todo el mundo. Pensaban que Floch iba a ser ahí el gigachat, el bro de Eren. Que Eren se iba a coger a Historia y a Mikasa a la vez y que todo iba a ser epiquísimo. Y cuando eso no pasó, pues se han resentido un montón. Es que, y mira que lo que dije fue básicamente lo que era el final. Dije, entiendo que quedaron muchas cosas quizás ambiguas, que no la explicaron como ustedes querían, quizás lo de Historia, quién era el hijo, que esperaban que fuera el de Eren, bla, 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 y se dejó un poco más de lado. Pero porque ustedes se imaginaron que eso iba a pasar y dije, aparte que a mí no niego el chip de Mikasa con Eren, a mí no se me hace irracional. Dije, para mí está. Y está hace tiempo. Solo que no tenían tiempo para desarrollar una intimidad más de pareja porque hueones estaban peleando con titanes, pero de que se cuidan y se protegían estaban ahí. Y que al final, el final es el de... ¿Cómo se llama este hueón? ¿El autor? Isayama. Isayama es el de él, y él lo quiso hacer así, creo que deberíamos respetar, que nos dio durante una obra súper buena. Y al final dije como, y que a ustedes no les gusta a Eren llorando, es porque ustedes creyeron que Eren estaba haciendo la verdad malo. Cuando desde que se pegó con Mikasa y Armin se notó que estaba actuando. Yo leí un comentario que decían a la gente, no, es culpa de Eren que se metan con él porque iba de fuckboy. ¿Cuándo iba Eren de fuckboy? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo le dijo algo a alguna chica? De nada. Siempre ha sido un llorón, y cuando sale llorando, es él, es como... Pero si ese seren, ese sido Eren siempre... Llorando, llorando, frente a su mejor amigo. ¿Vale? En un espacio que solo ellos estaban. Que además, luego Armin no lo iba a recordar hasta después de que él estuviera muerto. ¿Vale? Tiene sentido que se mostrara como él era ahí. Y aparte, a mí me gustó mucho, ahora con las relecturas y tal, que tuviera un sentimiento tan tóxico como... No, que Mikasa piense en mil por los próximos diez años, no quiero que esté con otro hombre. Patético, ridículo, celoso. ¿Vale? Pero humano. Pero real. Y lo último... Porque eso pasa. Y lo último, y aún así, sintiendo eso, lo último que le dijo Eren a Mikasa, fue olvídate de mí. ¿Vale? Por favor, olvídate de mí y sigue con tu vida. El valor que hay que tener para sentirse así, y que lo último que le digas a la chica por la que sientes eso es, olvídate de mí. Y la gente, no, no, Eren, Llorón, Simp, no sé qué. Bueno. Es que sabía que estoy seguro que he visto... Cállate, cállate, electro sapiens, que a ti no te responde. La chica que te gusta y te pones a escuchar en YouTube vídeos de Naruto con XX tentación de fondo. Cállate. Cállate. ¿Qué te voy a decir? A veces me olvido. No sé que al final eso que la gente que se enoja con Eren llorando es porque se imaginaron otra cosa. Y después de eso, buf, cómo me putearon. Y me imagino a ti, que tú eres como el defensor. El defensor de Shingeki. Yo ni siquiera era el canal más grande de Shingeki, había un montón más. Sigo sin serlo, pero bueno, me quedé con eso. Dark, Eren nunca mostró nada romántico por mi casa. Sí, ¿cómo que no? ¿Y cómo cuando dice que se la va a poner? Yo tengo mi teoría, que me dicen, sobre análisis. Y es que Eren era una persona muy, muy insegura. Y sobre todo muy insegura de lo que mi casa sentía por él. Incluso se lo preguntó a Zeke. Eren le preguntó a Zeke. Zeke, ¿has escuchado algo sobre que los Ackerman tengan una lealtad desmedida por la gente? Y le dice Zeke, no mi loco, le gustas mucho a esa chica. Y Eren, ah, vale. Yo siempre sentí que Eren fue muy inseguro. Y que él pensaba que mi casa solo lo tenía en tanta estima porque él le salvó la vida. Y que si correspondía a esos sentimientos iba a ser como aprovecharse de ella. Pero no, me dicen, sobre análisis. Eren no es tan maduro. Eren no pensaría eso. Pero bueno, happens. Happens. Es que estoy segura de que he visto obras donde ha existido la misma dinámica y se aceptan el chipeo. No sé dónde, pero estoy segura de que la otra vez vi una obra y dije. Pero aquí no es este weón que crece con la mina y después están todos chipeados. Pero la gente no quiere el de Eren con mi casa. Que crece con la mina. Claro, algo así. Edward se crió con Winry. Ah, y Winry, sí. Pero ese yo lo dije y Gible se me emputó. No, es que no es lo mismo. Porque no se criaron como hermanos. Sino que los crió la abuela de Winry. Ah, bueno, vale. Happens. Ah, bueno. Happens.